¡Suscríbete al canal! Una indicación por una indicación que es Ana aplaude efusivamente a Bezos como si no hubiera un mañana porque tal y como está el mundo posiblemente no haya un mañana Es que yo pongo muchos chistes que luego nunca, que son para mí Pero tío Lo de la rajilla del culo a mí Esto te ha pasado, ¿no? Ha habido un momento en que te has tomado tantos tintos de verano al sol que has dicho no sé si lo uno o lo otro Y yo sin tinto de verano, yo a veces estoy y digo Espérate, esto Este liquidillo que tengo en la rajal ¡Tío! O sea, no, no Seguimos avanzando por aquí, ¿queréis? No, no, dale al Facebook vaciado, cuéntame Vamos con el Facebook vaciado Vale, voy con una publicación esta semana Ya sabéis que yo quiero insistir porque el contexto es importante La gente por lo general ya está loca Hemos salido tocadísimos de la cuarentena Y lo que pasa es que usamos Facebook para expresarnos Entonces en Facebook quedan pues la élite Que contiene trazas de cucu Sí, sí, mucho Ahí está boseando la gente Entonces, voy con la publicación que quiero comentar O sea, Facebook se puede empezar a llamar ya miguelbose.com Sí Vale, perfecto Darle, en vez de al like, hacerle un bose Que es como a tope con esta conspiración Entonces, Ali dice Hola, tengo una super película escrita Esta frase es increíble Y dice, ¿alguien conoce algún director que quiera dirigirla? Necesito un contacto para pasar este super guión de ciencia ficción Va a ser un exitazo Promete Claro Tú ves esto O sea, yo esto lo vi así como Me estaba despertando por la mañana y dices Tío, esto es un caramelazo Claro O sea, esto no lo puedes dejar pasar Porque alguien que ha escrito una película O sea, va ¿Has escrito alguna película? ¿Yo? Sí No, película no Por hacerlo, no Es un poco difícil ¿Sabes? Y que sea un exitazo Es más difícil Un poquito más Entonces, cuando una persona ya piensa Que su película que ha escrito Es un exitazo Es que bosea Entonces, Margarita le pregunta ¿De qué va la película? Bien, bien, Margarita Bien, estamos contigo Bien, queremos saberlo Y Ali responde Es una película en la que las plantas se vuelven locas Empiezan a violar a los seres humanos Y a matarlos La gente tiene que huir de las plantas Y empieza una guerra Donde el hombre tendrá que decidir Si dejarse ganar ¿Eh? O si decide acabar con todas las plantas Lo que supondría su muerte Porque se quedarían sin oxígeno en el planeta Pero... A ver Es increíble ¿Qué hacemos? Claro La muerte o la muerte Claro Como ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos matar? ¿O nos ahogamos asfixiados? Y claro Tienen que elegir Claro Y entonces Margarita le dice Eh... No sé si iría a verla Pero es original Sí Original es lo que dices de tu amigo que está cucú Cuando no quieres ir a sus sentimientos Es súper original Claro ¿Has pensado en ir a terapia? La originalidad Que eso pasa mucho En vos, por ejemplo Cada vez que hay una... Sí Está siendo muy original Esto es original Original es Y Ali dice Las plantas antes de atacar a un humano Emiten vibraciones Ah Y un hombre se enamora de una de las plantas Hombre, claro Si es que tiene que haber siempre una historia de amor ahí Esto está guapísimo Y Margarita dice ¿Y quién te gustaría que la rodase? Almodóvar Amenábar Woody Allen Woody Allen Ha escrito Woody Woody Allen Claro Y Ali como no Dice Me gustaría que la rodase Brian de Palma Hombre, claro Si te pones, te pones A ver Ella está siendo Está siendo sincera Claro, si además es una película sobre plantas ¿Eh? Si es una película sobre plantas Pues Brian de Palma Claro Perfecto Él va a estar seguro M dice Ali M dice Ole tus ovarios Claro que sí ¿Sí? Y Ali responde Ay, no sé si es un insulto Entonces es como ¿Cómo no lo sabes? Y María del Mar le dice Con mi comentario lo que he querido expresar Es que ole por lo valiente que eres Me das envidia por lo decidida que eres Vamos, que un aplauso para ti Y Ali responde Ah, muchas gracias Y sí, la verdad es que es un feeling increíble Ole, ole mis ovarios Mañana han tenido De qué va el rollito Concha le dice ¿Podría actuar? Claro que sí Y Ali le contesta No das el perfil, lo siento Hostia, pero... Claro, pero fijaros La gente de la radio Pero lo rápido que ha descartado, ¿no? Concha no tiene ni foto de perfil Y Concha le dice Pero si no tengo foto de perfil ¿Cómo sabes que no doy el perfil? Claro, es decir ¿Cómo sabes que yo no soy la persona? Y Ali dice Eso es algo que se siente Las películas son muy de sensaciones Y Concha le dice Pues ya me dirás Qué sensaciones tienes Cuando te vayas a tomar por el culo Es que hay gente que quiere Y si tú le niegas Pues se raya Hombre, claro Y entonces, claro Para mí esto A ver, a lo mejor me pasa esta semana Y luego ya me arrepiento Porque luego siempre me arrepiento un poco A ver Pero claro ¿Has vuelto a traer espinillas? No, Ali va muy fuerte Ah, vale Y entonces pues yo he tenido que escribirle ¿Has escrito a Ali? Tenía que agregarle amigos y escribirle Recordemos que Ali es la guionista De un super éxito Un super éxito De ciencia ficción Que consiste en que las plantas se vuelven locas Locas, sí Y entonces tienes que elegir Entre dejar que te maten las plantas O matarlas tú Y quedarte sin oxígeno Y morirte igual Esas son las dos soluciones que tiene el film Perfecto Entonces yo le he dicho Hola, Ali Te escribo porque he visto Que has escrito una película Y te gustaría que alguien la comprase Porque crees que es un exitazo Me dice Hola, Sergio Muchas gracias por escribirme La verdad es que esta película Va a ser un exitazo de ciencia ficción Solo necesito un inversor Que la financie Y que la dirija Un saludo Es muy importante que aclare Que es ciencia ficción Porque es que el argumento Claro, es tan realista Claro Que te puedes confundir Y digo Justo te quería hablar de eso Porque el otro día en mi curro Conté de qué iba la película Y a la gente le gustó mucho Sobre todo a mi jefa Uy, uy Y dice Tu jefa Pero está interesada en dirigirla Yo estoy hablando Con unos directores jóvenes Que han leído el guion Y yo le he puesto Sí, sí Quiere financiarla Dirigirla Pero me ha pedido Que solo tenía Una exigencia Quiere interpretar El papel de líder de las plantas Por cierto Se llama Ana Te voy a matar, Sergio Y ella me ha respondido En principio No hay ninguna líder De las plantas De todos modos ¿Crees que le interesaría Coproducirla con los chicos Que la están mirando ya? Y le he dicho yo Me dice que tiene Que pensárselo Pero que quiere ser La líder de las plantas 100% Es que es muy obsesiva Ya sabes Gente con pasta Pero ¿Qué te parece? Y carita sonriente ¿Estás utilizando esta sección Para ponerme a caldo? Sí Vale Y me dice Es que no creo que haya Una líder de plantas Es que las plantas No necesitan líder Le puedes decir Que si quiere Le podría dar el papel de Amy Una mujer que combate A las plantas Con una pistola de agua Con ácido Pero tendría que ver Cómo lo hace Claro Y le digo Genial Pues le pregunto A ver qué me dice Entonces Ana ¿Qué tal? ¿Te apetece? O sea Ahora sí me vas a consultar ¿No? Sí Es que ya llegado a este punto Sí que me da vergüenza Seguir Entonces ¿Te apetece? Tienes que poner pasta ¿Eh? Porque claro O sea Tengo que pagar Por hacerme Amy Que es una chavala Que intenta matar plantas Con una pistola de agua Con ácido Sí Pero mata plantas Ana Y tiene pinta De que al final no llega A ver yo también Creo que la coproducción O sea Creo que no va a ser muy caro Creo que no No te vas a dejar mucho dinero Bueno de momento Necesitamos plantas Una pistola con ácido Sí Y ya está Y estas plantas no valen Pero bueno Como veo que no te decide Yo le he contestado Oye Ali Que me ha dicho Que le encanta Que además Amy es un hombre Que le flipa Hasta aquí Mi sección de hoy En la buena Nueva directora De verdad No me lo puedo creer Gracias Bueno Mira Adiós 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 Adiós